Tu perro también necesita vitaminas. Estas son vitales para el buen funcionamiento de sus órganos, para su desarrollo, su crecimiento, su piel, su pelaje y su sistema inmunológico. A continuación hablaremos de las vitaminas más importantes para tu perre amigo. Si, como antes te dije, las vitaminas también son importantes para tu perro. Sin embargo, no debes administrar vitaminas a tu peludito por tu cuenta. Algunas vitaminas pueden acumularse en el organismo provocándole una hipervitaminosis. Así que si sospechas que tu perre amigo padece de algún déficit vitaminoso, consulta a un veterinario para que este decida si es pertinente o no la administración de dichos suplementos. Además de dar el visto bueno, el veterinario también indicará la dosis que debe ser administrada y la frecuencia de la misma. Es importante señalar que no es recomendable que des vitaminas hechas para humanos a tu perre amigo, ya que este necesita suplementos formulados específicamente para su especie. Existe un grupo de vitaminas que son fundamentales para tu perro, ya que estas cumplen funciones claves en su organismo. La vitamina A es vital para su crecimiento, el buen estado de su pelaje, su piel y su vista. La vitamina B es importante para su sistema inmunitario, la absorción de nutrientes y su salud en general. La vitamina C es clave para el desarrollo y mantenimiento de sus huesos. Contribuye a mantener sano el tracto urinario y el sistema inmune. Mientras que la D, además de intervenir en el sistema esquelético, también colabora en la asimilación de nutrientes. La vitamina E es imprescindible para los perros mayores. Funciona como un antioxidante natural muy importante en la formación del tejido de los diversos órganos y su mantenimiento. Y la vitamina K es esencial para el sistema circulatorio. Si decides ofrecer vitaminas de forma natural a tu perre amigo, me complace decirte que existen alimentos ricos en vitaminas que son bien asimilados por los peluditos. La vitamina B1 está presente en las vísceras, la carne de cerdo, las carnes de ave y las yemas de huevo. La B2 en las carnes y los lácteos. La B3 en los cereales, las legumbres y las carnes. La B6 en los pescados y las vísceras. La vitamina A en el hígado, la leche y las yemas de huevo. La vitamina D en el aceite de hígado de pescado y en los rayos de sol. La vitamina E en los aceites de oliva y girasol. Y la vitamina K en el hígado y en el huevo. Como habrás visto, no tienes necesidad de ofrecerle fármacos a tu perro para suplir sus necesidades vitaminosas. Sino que a través de la administración de alimentos naturales, también consigues recargar dichos compuestos. También es oportuno que tengas presente ofrecer pienso de buena calidad, ya que estos son enriquecidos con las vitaminas más importantes para tu perro amigo.